Hola que tal amigos de youtube como están sean bienvenidos a la segunda parte de Geo juega Call of Duty Black Ops como pueden ver aquí en pantalla nosotros anteriormente hicimos un vídeo de jugando el modo campaign, eso si quieres ver ese vídeo píquenle aquí la imagen para que veáis a checar pero ahorita vamos a concentrarnos en el modo multiplayer y el modo zombies así que bien comenzamos y bien mis amigos estamos aquí en modo multiplayer como pueden ver vamos a darle play rápidamente y vamos aquí en combat training rápidamente por aquí y vamos a darle start esperemos que termine de cargar y como pueden ver es un team deathmatch como pueden ver en pantalla así que esperemos que termine y aquí estamos rápidamente vamos a seleccionar aquí mi armamento y empezamos en 4, 3, 2, 1 Wendo 3 way way aqui se que le lee por qué 12 e Y lo matamos Y ahí me mataron a mí Pero no está mal Seguimos por aquí Reloading Ahí me mataron, me hicieron un headshot como pueden ver Aquí la lógica es no disparar a lo pendejo porque te aparecen en el mapa los disparos Entre más callado estés, es mucho mejor Me mataron como pueden ver, me eran dos Así que la lógica es no disparar a lo pendejo Si disparas a lo pendejo te detectan, te buscan y te matan ¡Ah! Y no quedate quieto mis amigos, ese es el truco Y es algo difícil no jugar con un control mis amigos, ya que estoy jugando con el keyboard y el mouse Así que si tuviera un control fuera mucho más sencillo el juego Se mató el pendejo Bueno Seguimos por aquí Ahí me mató como pueden ver, cuánto llevamos Siete y cinco como pueden ver, no está nada mal Seguimos por aquí ¡Ay! Eso no me gusta Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí, bajamos Aquí siempre hay muchos Vamos por aquí arriba Vamos por aquí arriba Eran dos como pueden ver Eran dos como pueden ver Seguimos por aquí No soy muy bueno mis amigos Pero solo hace lo que se pueda Y seguimos trópedamente Espero que no nos maten a los dos ¡Soy malo! ¡Soy malo! Reloading ¡No! ¡No! ¿No lo como si le estoy haciendo headshot? ¿Por qué no muere? ¡De impacto con el diablo el cabrón! ¡Siguimos! Seguimos por aquí Dice headshot en nombre cambio la pistola seguimos por aqui vamos que chiste no quedas quieta mis amigos siguelo siguelo ay no me trolees pinche mouse pinche mouse me troleo no tiene pilas odio los mouse de los mag mis amigos de bateria como pudieron ver ahi ya la tenia segura y el pinche mouse se traba por eso quiero un control mis amigos me van a decir donde comprarlo en mexico me haria un gran favor ya que es una porqueria jugar este juego con el keyboard y el mouse como pudieron ver tenia la muerte segura y no lo pude matar seguimos por aqui rapidamente la verdad es una troleada eso mis amigos la verdad que es muy molesto que tengas ya segura la gill y le venga el mouse y te trolee y la verdad no te responda como pudieron ver en pantalla quería hacerle esto pero la verdad ni eso lo pude hacer asi que me recomiendo jugar este juego con un control y un mouse con un con un joystick la verdad que con la pantalla mouse es muy dificil como pueden ver disparan a lo pendejo y la podemos rapidamente ubicar y la podemos rapidamente ubicar uff mata los dos el cabron no hay nada por aqui por lo menos no me voy en visto me dio un promoter como pueden ver ahi asi que no vamos mas vamos a ver por aqui vamos a ver por aqui basta tienen unas armas mejor que yo ya que son un rango mucho mas alto pero como pueden ver me dieron asistencia esas no me quedan y ahi se acabo el juego como pueden ver y ganamos como pueden ver mate a 10 y me mataron 11 eso no esta tan mal y como pueden ver ganamos ahi el juego ese fue el ultimo la misma persona que mataron como pueden ver ahi en pantalla y como pueden ver saque una nueva pistola como pueden ver ahi en pantalla y como pueden ver aqui puedo cambiar el nombre eso esta muy pero que muy bien y aqui me dan todo lo que es la experiencia y bien mis amigos este es el modo online ahora vamos al modo zombies ya estamos aqui en el modo zombies como pueden ver en pantalla y lo que tenemos que hacer aqui es detener los zombies como de lugar aqui vamos rapidamente armar las puertas como pueden ver bueno ya esta esta bien tenemos que verificar que todas las puertas estan selladas para evitar que entren obviamente y este es el modo survival como pueden ver aqui como pueden ver aqui como pueden ver aqui construimos las puertas abajo tenemos el dinero como pueden ver aqui esta muy pero que muy chido me gusta muchisimo este modo zombies esta muy muy padre y tambien lo puedes jugar online puedes cambiar web puedes comprar weapons aqui como pueden ver aqui te da el precio de la weapon puedes comprar tambien mas accesos la verdad que vale muchisimo la pena este modo el modo camping esta muy muy bueno solo si quieres checar el modo camping la verdad que te dejo el link en la descripcion para que lo vayas a checar ok sin ammo aqui me compre una arma y seguimos seguimos por aqui esta esta sellada vamos a comprar una salida por aqui por aqui aqui hay una puerta a ver si podemos entrar no tengo 650 tambien tenemos un video de como puedes tener nextly completamente gratis sin necesidad de tarjeta de credito si quieres saber como puedes tener nextly completamente gratis checa el link en la descripcion para que lo vayas a checar la verdad que vale mucho la pena tener nextly completamente gratis mis amigos seguimos por aqui aqui supone que tenemos que reactivar el poder como pueden ver como pueden ver aqui me dice que tengo que activar el poder primero y la verdad que este modo esta muy pero que muy bueno tambien como el modo online y nada mis amigos ya creo que es suficiente de black ops si te gusto este video regalame un like suscribete a este canal sigan a nuestras diferentes redes sociales checate la parte 1 de este juego en el modo campaign y nada mis amigos hasta un proximo video bye bye